Dura advertencia de Santos. Si Gustavo Petro usa las fuerzas militares para algo ilegal, están obligadas a no seguir sus órdenes. El Nobel de Paz se refirió a la intención del primer mandatario de convocar a una constituyente basado en los Acuerdos de Paz de La Habana. El expresidente Juan Manuel Santos ratificó este martes 4 de junio que Gustavo Petro no puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente basado en los Acuerdos de Paz que firmó con las FARC en La Habana, Cuba. El presidente no puede brincarse esos caminos e inventarse rutas que no están autorizadas en la Constitución, dijo en entrevista con Noticias Caracol. Agregó que si lo hace, se estaría enfrentando con el poder legislativo, judicial y las Fuerzas Armadas y con la mayoría de colombianos que queremos que se preserve la democracia. El Nobel de Paz destacó que las Fuerzas Armadas están obligadas a defender y respetar la Constitución. Lo que estoy diciendo es que si utiliza a las fuerzas militares para hacer algo ilegal, están obligadas a no seguir esas órdenes, manifestó. Y puso de ejemplo, si a las fuerzas militares les dicen vayan y cierren el Congreso e imponga la convocatoria de una Constituyente por fuera de lo que dice la Constitución, le van a decir a Petro, no señor presidente, eso no lo podemos hacer porque nosotros seríamos responsables. ¿Cómo lo haría usted de violar la Constitución? Ante ese escenario, Juan Manuel Santos, quien pocas veces había remitido contra Petro, hizo un pronóstico en el canal de televisión. El presidente se quedaría solo porque él mismo juró respetar y ahí estaría rompiendo su juramento. Santos, en una gira de medios, ha sido pesimista de una convocatoria del hoy presidente a una Constituyente, porque no tiene ni tiempo ni los votos. Como si fuera poco, aseguró que hizo más por el proceso de paz con las FARC el expresidente Iván Duque, quien fue opositor a los acuerdos de La Habana-Cuba, que el propio Petro, quien se eligió con la promesa de respetar lo pactado. Por eso, al Nobel le causó sorpresa que el líder del pacto histórico se pegara de esos acuerdos de paz para abrir la puerta a una eventual constituyente. Usar el acuerdo de paz para una constituyente es absurdo, dijo el expresidente, quien no se quedó quieto y se le adelantó al líder de la izquierda ante la ONU. Envió una carta en contra de la propuesta de Gustavo Petro y le reiteró al organismo internacional que lo que pretende Gustavo Petro no se había firmado. En medio de la polémica, el actual presidente concedió una sorpresiva declaración desde la Casa de Nariño, en la cual abrió la posibilidad a una reelección de su gobierno del llamado cambio. En una reunión que sostuvo con representantes diplomáticos residentes en Colombia, el mandatario señaló este martes 4 de junio que vía constituyente no niega aún esa posibilidad a futuro. En esa declaración, el jefe de Estado arremetió con dureza en contra de los expresidentes, acusándolos de sabotear sus polémicas reformas sociales. Esa es la realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando acomodar el lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la constitución nacional y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decreto, negando el papel del Congreso a hacer las leyes del cambio, diciendo no a una constituyente, no al poder constituyente. Es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz. Espreso Petro.